La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, participó este jueves de la presentación de la Comedia Nacional en Juan Lacase, que en el marco de la temporada 2023, llevó adelante la lectura pública de Hay barullo en el resorte, de Julio César Castro, Juseca. Decidimos ya hace un tiempo que nuestros equipos estables, la banda sinfónica, la filarmónica, la Comedia Nacional, hicieran procesos de giras itinerantes por los barrios de Montevideo, que la actividad no se circunscribiera solo al Teatro Solís. Entonces, bueno, la Comedia ha adoptado nuevos formatos, la banda sinfónica y la filarmónica también. Y además de recorrer los barrios, dijimos, bueno, también recorrer el interior. Cose también llevó adelante una reunión política con frenteamplistas de todo el departamento de Colonia. Allí se refirió a los temas que entiende son prioridad para la población. Hay un tema vinculado con el deterioro de los servicios de salud, la falta de medicamentos, la falta de atención, el deterioro de la calidad de la atención en salud pública. Hay una preocupación constante en todo el Uruguay con respecto al trabajo, a la inestabilidad laboral y sobre todo a la incertidumbre de qué pasará con el trabajo hacia el futuro. Es una preocupación seria de los uruguayos. Hay una preocupación grande por la economía del país y también hay una preocupación por la seguridad. La actual intendenta de Montevideo y precandidata a la presidencia por el Frente Amplio considera que se está adelantando la campaña política, lo que catalogó como un error. Nosotros necesitamos una democracia muy fuerte, una política con políticos que entendamos que una cosa es lo que nosotros percibimos de la política y las sutilezas que vemos en las cosas, porque estamos en el tema, pero la gente tiene una realidad cotidiana que es la que importa y por lo tanto si nosotros queremos que la gente no descrea de la política, que se acerque a la política, tenemos que respetar esos ritmos. Adelantar una campaña creo que es un error. Desde Juan Lacaze para BTV Noticias, Darío Izaguirre. Gracias por ver el video.